hola qué tal amigos bienvenidos sean a un vídeo más el día de hoy el día de hoy jornada número 8 donde hoy nos enfrentamos al equipo de cholos hoy nos toca visitar a tijuana a tijuana ya en la cancha de tijuana en la cancha del cholaje un buen partido la verdad es que no porque sea rayado pero la verdad es que cholos está jugando mal está sorprendiendo mucho la verdad es que los están goleando mucho y bueno rayados ha venido mejorando mucho en estos últimos partidos así que pues yo pienso que este partido sinceramente lo va a ganar el equipo de rayados es lo que yo pienso y la verdad deseo que lo ganen un partido muy bueno yo creo que monterrey va a salir con todo va a querer seguir su mando de a tres porque está teniendo una buena racha la verdad es de que hay que reconocer que cholos tanto cuando siempre juega de local siempre se hace muy fuerte así que puede ser una virtud para él será un gran partido nos enfrentamos a jonathan orozco un viejo conocido un portero conocido un viejo amigo que la verdad es de que toda la mayoría de todos los reos lo queremos y lo adoramos muchísimo así que pues es un partido muy bonito ojalá monterrey pueda ganar ojalá pueda monterrey seguir gustando como ha venido jugando en sus últimos dos partidos pero lo importante es de que o lógicamente monterrey gane y pues sume tres puntos como ustedes se podrán dar cuenta pues traigo mi uniforme y pues me toca trabajar amigos probablemente veamos solamente el primer tiempo aquí en el trabajo no sé si puede reaccionar por completamente a todo el primer tiempo porque pues la verdad es de que últimamente he tenido muchísimo trabajo pero bueno lo importante es de que pues para el segundo tiempo y lo voy a ver tranquilamente desde mi casa también depende a piedra salga normalmente yo salgo a las 10 de la noche pero no a veces me atraso con un poquito de trabajo pero bueno lo importante es de que lo vamos a ver vamos a disfrutar y por lo importante ojalá ojalá que monterrey pueda ganar no sé cuántas veces lo he dicho pero ojalá monterrey siga ganando y sumando tres puntos así que bueno amigos nos vemos hasta el rato hasta el rato que comience el primer tiempo y de verdad deseo que gane monterrey nos vemos al rato que comienza el primer tiempo y hoy gana el glorioso club de full monterrey amigos les quede mal no pude ver el primer tiempo bueno si lo pude ver pero bueno no pude grabar porque la verdad es de que había muchísimo pero muchísimo trabajo en lapsos la verdad es de que no vi el gol de xolos bueno lo vi en repetición pero el gol de rayados si lo pude ver justo justo cuando iba terminando de ver un paciente que cae el gol pero bueno amigos la verdad lo poquito que pude ver se ve que xolos está atacando mucho y rayados está atacando también está teniendo sus oportunidades pero bueno es un buen partido la verdad sinceramente yo pensaba que xolos no iba a atacar absolutamente nada y bueno ahorita se acaba de venir una lluvia no sé si me escuche está muy fuerte de hecho miren ahí se ve poquito que está lloviendo mucho pero pero bueno ahorita se acabó el primer tiempo uno uno vamos para la casa voy a tratar de no irme tan rápido por lógicamente no que está lloviendo pero bueno ahorita llegando a mi casa me baño rápido y me pongo a reaccionar al segundo tiempo y la verdad discúlpenme discúlpenme no me gusta dejarlos así que no vean absolutamente nada porque sé que les gusta así que bueno ahorita nos vamos en el segundo tiempo hasta que llegué a mi casa y ojalá monterrey ahorita pueda concretar algunas y pues lógicamente podamos ganar este partido nos vemos ahorita ya en mi casa en mi cuarto y hoy gana el glorioso club de fútbol monterrey vámonos ando bien mojado miren nada más literal amigos se vieron muy fuerte la lluvia y pues ver a la pandilla oigan y voy llegando a mi casa justamente y justo cuando cae cae el segundo gol de cholos la verdad que fue un golazo empezó el segundo tiempo amigos no la verdad es de que se vino muy fuerte la lluvia y pues ni modo me tocó escuchar el segundo gol de cholos que fue un golazo la verdad si lo alcancé a ver poquito y en un semáforo un golazo bueno ya ha llegado amigos queda poquito el segundo tiempo bueno que un lapso un buen rato así que pues ojalá y monterrey pueda remontar esto y si no pues aunque sea un empate ahora sí amigos me echó un buen baño y ahora sí vamos a ver al partido monterrey vamos a ver el partido 65 minutos me tocó ver hasta el minuto 35 ojalá monterrey ahorita pueda meter una mínimo matar el partido mínimo amigos mira buena mete la maxi métela ahí está un venga para adentro hay híjole no puedo creer eso no no hay que tirarle al área güey hay que tirar al área cerca 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 minuto 67 y está monterrey atacando mucho está llegando mucho el área de cholos ahí estaba el gol y bueno amigos se termina el partido definitivamente no fue uno de mis mejores partidos para empezar no pude reaccionar absolutamente nada la verdad es que cuando llegué no quedaba nada casi el partido 30 minutos si monterrey estuvo llegando pero no hubo nada concreto saben no sé nada de una jugada totalmente que fuera de peligro alguna jugada que fuera peligrosa gol en cambio hecho lo sitúo y bueno la verdad es de que no sé no lo sé amigos lo poco que vi del monterrey hizo falta mucho pero mucho celso ortiz demasiado demasiado de verdad celso es es un corazón en medio de la cancha que la verdad te ayuda muchísimo recupera distribuye y la verdad es de que hizo hizo demasiada falta la verdad es de que sinceramente yo pensé que monterrey si lo iba a ganar solos no andaba también pero hoy solos de un partidazo de un partidoso le supo jugar muy bien a monterrey hizo las cosas como las tenía que hacer y bueno monterrey pues dejó de hacer muchísimas cosas y si tuvo mucho posición del balón si tu y pues digamos entre comillas llegada pero nada fue concreta nada fue alguna buena posibilidad de gol y bueno pues ni modo lamentablemente se pierde este partido se dejan ir tres puntos muy buenos y ahora hay que ver pues para el domingo a ver a dónde amanecemos no a ver monterrey hasta hasta qué posición va a caer y pues ni hablar ni hablar amigos se perdió el partido y la verdad que solos lo ganó muy bien la verdad felicito a todos los que le van a solos que van a ver este vídeo la verdad felicidades nos ganaron muy bien fue un buen partido la verdad y bueno monterrey dejo de hacer muchas cosas ni modo amigos espero que bueno quisiera decirles que espero que les haya gustado el vídeo pero la verdad de que para mí este es uno de los peores vídeos que he hecho porque pues no duro no va a durar mucho pero la verdad espero que me entiendan que pues también tengo que trabajar y hoy la verdad no pude reaccionar absolutamente nada ni en mi trabajo pude reaccionar el primer tiempo no les pude dar ni las asignaciones como como en cada partido están acostumbrados a verlo así que de verdad una disculpa espero que para el martes que va a ser doble jornada que vamos contra el equipo del atlas pueda brindar lo mejor lo mejor del partido así que ni modo la verdad muchas gracias y llegaste hasta esta parte apóyame apóyame con un like suscríbete si aún no te has suscrito y nos vemos en un próximo vídeo y como siempre se los digo sonríenle a la vida que es gratis chao y 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